¡Largaron el handicap aniversario del club sirio-libanés Buenos Aires! Salen agrupados los competidores, trata de hacer la delantera rápidamente el número 4, el Make a Wish, ganando terreno abierto, corre el número 10, Buen Verso, le va a presentar lucho al puntero, la tercera ubicación viene corriendo el 11, Boario, más atrás lo hace el 7, Perfect Friend que viene ganando terreno, y por el centro de la pista lo hace el 8, Escanda Bien, los competidores van en busca ya de la señal indicatoria de los 800 metros, domina la prueba el competidor número 10, Buen Verso, la segunda ubicación viene corriendo el 4, el Make a Wish, en la tercera ubicación lo hace abierto el 11, Boario, se viene arrimando los punteros, el número 7, Perfect Friend, enfrenta ya la señal indicatoria de los 600 metros, los competidores van a hacer el ingreso al tiro derecho final, como puntero lo viene haciendo el competidor, el número 10, Buen Verso, enseña el camino, en su busca el 4, el Make a Wish viene ganando terreno, por el lado de la pista el 11, Boario, más abierto, corre el 7, Perfect Friend, y por dentro lo hace el 1, Malik Bang, descuentan los competidores, los últimos 300 metros de carrera, pasa a comandar la carrera por el centro de la pista, el competidor número 7, Perfect Friend, le tira ventaja al 11, Boario, desde el fondo gana terreno el 6, Liban, descuentan ya los últimos 50 metros de carrera, con el competidor número 7, Perfect Friend, que enseña el camino, pocos metros, se impone 7, Perfect Friend, clara ventaja sobre el 6, Liban, y cruzaron el disco. Gracias por ver el video.